Y hoy acá, ya muy cerquita, fin de año, quería brindar, quería pedir este año en especial por la expansión de la conciencia colectiva. Siempre digo lo mismo, si yo crezco en conciencia, ese estado mío de conciencia le beneficia a mi marido, le beneficia a mis hermanas, beneficia a toda mi familia, a todas las personas con las que yo entro en contacto y beneficia a la conciencia colectiva, o sea, al mundo entero. Entonces la verdad que por ahí me parece que estamos muy exteriorizados, siempre yendo hacia afuera, y el trabajo, y los hijos, y el estudio, y esto, y esto, y esto. Y no nos damos tiempo, o no nos queremos dar ese tiempo, o no queremos escuchar ese diálogo interno, esas cositas que hay que trabajar, que hay que superarlas, que hay que aceptarlas. Entonces, claro, es más fácil entretenernos con esas cosas de afuera. Pero la vida se encarga, tarde o temprano, de que el ser humano vuelva a ir hacia adentro. Entonces hoy propongo para este año nuevo que empecemos a... Si hay algo que tengamos que perdonar, perdonemos, pero de verdad, perdonemos desde adentro. Nos liberemos de esa culpa, hay mucha gente, personas que cargan con mucha culpa. Hay muchas técnicas, métodos, disciplinas alternativas, terapias alternativas, que hoy pueden ayudarnos a ir hacia adentro. Entonces, también me parece muy importante que tomemos las riendas de nuestras vidas y cambiemos lo que ya haya que cambiar. Porque ya eso no da para más. Bueno, tomemos coraje y cambiemos eso. Si hay cosas que tengamos que aceptar y poner lo mejor de nosotros mismos, lo aceptemos. Pero me parece muy importante que cada persona nos comprometamos como individuos a esa expansión de la conciencia, primero individual y luego colectiva, para que el mundo entero se beneficie. El otro día escuché una frase que decía, venimos de la nada, con nada, y nos vamos, no sé a dónde, pero nos vamos sin nada. Y en el medio, yo digo, qué barro del ser humano. En el medio, ¿qué es lo que hacemos? Acumulamos, acumulamos, acumulamos de todo, nos apegamos a todo y después así estamos como estamos. Y creemos que somos libres cuando no somos libres. Y también a lo largo de toda la humanidad, el ser humano buscó paz interior. Ya ni siquiera es felicidad, es paz interior. ¿Y saben cómo vamos a conseguir esa paz interior? Expandiendo nuestro estado de conciencia. Más adelante vamos a ver qué es la conciencia, cómo expandirla, qué es la mente, cómo funciona, qué es el ego, sus mecanismos, porque todo está muy relacionado. Y hay que ir conociendo todas esas cosas para poder realmente alcanzar esa paz interior. Entonces, de ese estado de conciencia de cada persona, si la hacemos más grande, viene ese amor verdadero, ese amor divino, que va más allá del ego, del amor de pareja, del amor hacia los hijos, va mucho más allá. Viene esa alegría y viene esa paz interior. Así que miren si no es importante que trabajemos para estar en paz. En el fondo, todos, algunos antes, otros después, algunos de manera consciente, otros de manera inconsciente, están buscando, estamos buscando estar en paz, en paz. Entonces, hay que empezar por el laburito de ese ruido interno, ese diálogo interno, esas conversaciones internas. Porque de repente nos encontramos como 50, 60 años sin saber cómo manejar esas emociones o esos estados internos. Y es tan importante porque si no, no vamos a rendir bien ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni en nuestro trabajo. Entonces, yo creo que estamos acá en esta vida, en este mundo, manifestándonos a un nivel físico para expandir nuestra conciencia. Entonces, brindo por mi expansión de la conciencia, por tu expansión de la conciencia, por la expansión de la conciencia colectiva. Aprovecho también este videíto para agradecerles a todos, a todos ustedes por haberme acompañado en estos dos emprendimientos que justo lancé este año medio raro. Tanto en el canal de YouTube, con este magazine de bienestar, que lo único que intento es expresarme, sentirme útil, dar lo mejor de mí y compartir con vos, facilitarte todos esos libros que leí, todo también las herramientas que fueron apareciendo en mi camino, los métodos y distintas cosas que incorporé en mi vida, que me hacen muy bien, que me hicieron muy bien en su momento y llevártelas a vos. Para que te ahorres tiempo, para que te simplifiques la vida, eso es lo que quiero también, que empecemos a simplificarnos nuestras vidas. Gracias también a quienes me acompañaron después en este emprendimiento de la moda sustentable, en el que busco que no acumulemos, no acumulemos nada, no acumulemos ropa, no acumulemos calzado, no acumulemos resentimiento. Bueno, eso ya es otro tema, pero desde la moda intento que hagamos circular esa ropa que ya no usamos y que a la otra persona le puede servir. Esa es mi finalidad. Bueno, también aprovecho para agradecer a todos los auspiciantes que me acompañaron en este momento, a la doctora María Eugenia Nemeshe, que cuida mi piel, a los chicos de Grandiosa que me peinan, a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a mi doctor que cuida mis dientes, el doctor Ezequiel Povini. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, me despido deseándoles un muy buen año, lo mejor para todos ustedes y sus seres queridos. Y como digo siempre, recordemos que crecer en conciencia es el mejor regalo que podemos hacerle al mundo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Salud. GG. 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 No, 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 no.